No se va a pasar. Ya está, ya está, ya está. Ya está, ya está. Ya está. Chao. ¡Bueno! Miñanito. ¿Vino para? Sí, ¿vino para? ¿Vino para? Ah, sí. ¿Vino para? Sí. Mañana se va. La otra parte. La otra parte de la 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 parte. Porque el momento es un poco como vamos a poner para que haya estado. Ahora se modó el equipo y aplicando el bolso. Vamos a ver si el sistema de insoportivo. Vale, ahí. Encuentro de... Oye, encerrado, en el barrio. ¿Qué es el equipo? Bueno, ahora vamos a seguir. Uno, dos. Uno, dos. Uno, dos. Uno, dos. Uno, dos. Uno, dos. Y el bolso con un equipo. ¡Uno, dos! Uno, dos. Uno. Uno, dos. Uno, dos. Uno, dos. Uno, dos. Uno, dos. Uno, dos. Un equipo. Uno, dos. Ahí está, todo el jugo. 1, 2, 1, 1. 5, Granたします bech cả uitera de finance. Venga, yo. Yo. ¿Qué? ¿Tú quieres? ¿Tú quieres? ¿Tú quieres? ¿Tú quieres? Vale. Callao, vamos. Laura. ¿Qué haces? Y está por debajo. Y está por debajo. Vale, ¿he hecho? ¿Qué haces? Laura está en la parte del maracaibo. Y todos tenéis que ir moviéndole con el palachayito. Y Sexto tiene que buscarlo. De buscarlo. Si gana, deja este video, por favor. Si pilla Sexto a Laura, inmediatamente, tiene que coger uno más y llevarlo al palachayito. ¿Vale? Esa va a ser el sistema del palachayito. ¿Un equipo rojo? El equipo de Laura es dos. O sea, el rojo y el Sexto es amarillo. ¿Vale? El equipo de Laura es dos. ¿Cuidado? Oh, vale. ¿En uno de los? ¿En uno? ¿En uno? ¿Faltan antes los amigos? ¿Qué pasa? Falta uno. ¿Vale? ¿Cuál es el que me prueba? ¿En uno? ¿En uno? No. ¿En uno, en el otro? Y Laura por debajo. Y Laura por debajo. ¡Sí! ¡Lo he hecho! ¡Lo he hecho! Si tú la pillas ella, pero ella pone el aro antes que tú, ella se lleva un punto de triunfo, y si tú la has pillado y encima metes el aro, para tu equipo dos puntos, ¿vale? Vale, pues, ¿por qué va? ¿Por qué va? ¿Por qué va? ¿De agua o de...? ¿Vale? ¡Claro! ¡A ver! 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 ¡Vamos! ¡Cuidado! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Cuidado! 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 ¡Que está perdiendo! ¡Venga! ¡Otro rato y otro viento! ¡Venga! 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 ¡Gracias! 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 Aaaaah! Bueno, aquí hay que iris a la jala. ¡Así! ¡Conterles! ¡Sigue! Sigue! ¡Sigue! ¡Sigue! ¡Gracias! ¡Buenas! Vale, no hay caso. ¡Gracias! ¿Vale? Chicos, callados. Manteniendo los dos tipos que estamos, ¿vale? Ahora, en vez de rodear dos, uno es socorrista y otro tiburón, ¿vale? Ahora estamos todos sentados, ¿vale? Y va a haber un tiburón dentro y un socorrista afuera. Pero dejadlo, dejadlo. Esperad, por ejemplo, José, socorrista. Gracias.